¡Adiós! Y ahora nos toca a nosotros De unir sentimientos ¿Y quién más podría ser? Suspiros de amor Y pacha la hija del sol ¡Eso así! ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Para que tú me pagues así Tal vez será que nos pasó el tiempo De conocernos antes de amar ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Para que tú me pagues así Tal vez será que nos pasó el tiempo De conocernos antes de amar Y desde los estudios Águilas de América ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Para que tú me pagues así Tal vez será que nos pasó el tiempo De conocernos antes de amar ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Para que tú me pagues así Tal vez será que nos pasó el tiempo De conocernos antes de amar Y mi amor ¿En qué te falle? De todo el amor Yo sé bien Responde Perdóname amor Por los errores que he cometido Y ahora me toca marchar Lejos de mi Y ahora me comenta por ahí Que vives llorando por mí ¡Ja, ja! Me voy sin un famoso Llegó la hora Llegó el momento Que terminemos Que esto se acabe Nuestra relación no ha funcionado Será mejor que nos esperemos Llegó la hora Llegó el momento Que terminemos Que esto se acabe Nuestra relación no ha funcionado Será mejor que nos separemos Llegó la hora Llegó el momento Que terminemos Que esto se acabe Nuestra relación no ha funcionado Será mejor que nos separemos Tengo la hora Llegó la hora Llegó el momento Que terminemos Que esto se acabe Nuestra relación no ha funcionado Será mejor que nos separemos Ya que me pide separarnos Llegó la hora Llegó la hora Por nuestro final Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Como la madre Para mis hijos Eres perfecta No te lo niego Como esposa Llegó la hora 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 ilió la hora Llega ¡Gracias!